Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact, soy mafioso y hoy vamos a hablar de la adorable e increíble Ayaka Que es un personaje que según mi sentido arácnido, después de tantas referencias a Inazuma y que parece ser que ya nos lo van a soltar en la 1.7 Parece, o sea, no es Lick, no es nada, es intuición masculina, parece que va a venirse la 1.7 y lo más posible entonces es que venga Ayaka tras un año entero Así que la duda es, ¿Ayaka va a poder adaptarse bien al meta actual? ¿Va a poder rendir al mismo nivel que los personajes con tantísimo poder como tenemos ahora de Ganju, Eula, Utao o cualquier otro personaje igual de potente? Lo primero es conocer un poquito a este personaje, Ayaka estaba en la primera beta de todas en la beta 0, o sea, antes de que saliera el juego en sí Estaba Xiao, Yao Yao y Ayaka entre otros tantísimos personajes y el único que aún no han soltado es Ayaka Esto significa que la gente está, de hecho yo me atrevería a decir que hay más gente esperando a Ayaka que la gente que estaba esperando a Xiao a día de hoy Pero la cosa es que como rendía al principio, que ahora también veremos como escalaba y como funcionaba, como rendía antes Si lo hiciera de esa forma se quedaría muy atrás en lo que sería el funcionamiento actual del Genshin Impact Ya que cuando estábamos probando todos esta beta y conociendo más sobre el juego Pues la forma de jugar, de utilizar los elementos, de utilizar los personajes Era completamente diferente a como lo estamos haciendo a día de hoy Esto es algo muy importante porque decide y define el potencial que puede llegar a tener Y Ayaka, la verdad es que no puede defraudar Así que ahí está la gran duda, Ayaka ¿Podrá adaptarse bien a lo que es el meta actual? Tenemos que entender como meta dentro de Genshin Impact a día de hoy lo que es más óptimo y potente Que mejor funciona, ya sea para facilitarnos la vida dentro del abismo o por el mundo o contra los jefes Cualquier historia Y lo que más pesa a día de hoy, aparte de la potencia de algunos personajes Son las buenas reacciones elementales y las consonancias elementales Reacción elemental potente es toda aquella relacionada con Piro y Crio Piro e Hidro, Hidro y Piro, Piro y Piro, Piro y Piro, 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 Piro Eso es lo más potente Y las consonancias elementales más fuertes es ahora mismo la de Geo, la de Piro es muy buena Y la de Crio también tiene bastante potencial Así que punto a favor de Ayaka porque la consonancia elemental ya es una cosa que técnicamente va a tener bien Si tenemos un personaje de Crio potente en el juego para poder comparar sería Ganju Eula no que es física chicos, no entraría en esto, es fuerte pero no, o sea, busco a alguien de Crio Ganju es muy fuerte, de hecho es el personaje literalmente más potente que mejor rinde a C0 y a C1 te premia más todavía Sin ningún tipo de... o sea, es que es demasiado sencillo, es pasarse el juego en modo easy Ganju es demasiado Y la cosa es si Ayaka puede alcanzar un potencial como la waifu de Crio o Ganju Si puede llegar a ese poder o asimilarse con su jugabilidad y con sus mecánicas Y la duda es si por qué y por qué Ganju es tan potente y qué es lo que debería hacer a Ayaka tan potente Lo primero es que Crio, el elemento en sí, te permite reducir la preocupación por la probabilidad crítica O sea, no tienes que estar buscando artefactos con subestats, con armas que tengan probabilidad de crítico ¿Por qué? Por la doble consonancia elemental Hace que cuando estén afectados por Crio aumente en 15% la probabilidad de crítico Ni siquiera estoy hablando del set de Nómada del Invierno Que también es una opción para facilitártelo pero ya te estás condicionando Que también os digo que Ayaka es bastante posible, bastante posible que utilice esos artefactos Acaso que añadan otros nuevos o se analice al detalle Pero me da que por ahí van a ir los tiros porque siempre va a estar afectado por Crio Así que ya es 15 más 20% Así que te puedes centrar completamente en daño crítico y ataque Arma en daño crítico o con muy buen ataque, subestats de ataque Casco en daño crítico, sin necesidad siquiera de probabilidad de crítico como subestat Full ataque, todo enfocado en daño crítico y ataque Para poder sacar fácilmente más de 2000 de ataque base Directamente en plan lo vas a mirar y el ataque total va a ser más de 2000 Y daño crítico llevarlo a las nubes, a 230-240 Sin complicarte la vida sin un arma en concreto Como llevo yo a mi Ganju que con el prototipo Luz de Luna Llego a 230 sin necesidad de ninguna otra arma porque es que es demasiado Así que Crio cubre una de las 3 habilidades esenciales más importantes a día de hoy dentro de Genshin Impact La cosa es, como escalará Ayaka, que ahora lo veremos Si escalará al final cuando saquen al producto final, o sea sé, Ayaka Con daño crítico, aunque no sea mucho pero ya te lo está elevando a 88 con algo Esto hace que 2 de las 3 habilidades esenciales queden bien cubiertas Y la tercera se cubre bastante bien con el reloj Lo cual te permite que a poquito sea con el escalado Si te olvidas de la probabilidad de crítico Con un casco de daño crítico Ya vas a llegar fácilmente, sin necesidad de subestats Simplemente con esto A ciento y pico Equipa a un arma que tenga daño crítico Que no sabemos si tendrá una propia o qué Ya nos vamos a ir a más de 200 Sin necesidad de subestats Una locura Por eso Crio es tan bueno a día de hoy La cosa es que al principio Cuando estaba en la beta y todas estas cosas Ayaka escalaba con daño Crio Funcionaba con daño Crio escalando a 28 con 8 Esto era malo No necesariamente De hecho Tartaglia escala con daño Crio Y lo único, el único problema que tiene Es que es más difícil Entonces de conseguirle armas y artefactos Para que escalen mejor Si tuviéramos artefactos perfectos Yo prefiero que mis personajes escalen con el daño del elemento Ya que le va a hacer mucho más fuerte cuando utilice ese elemento Más que daño crítico Y antiguamente escalaba con daño Crio Pero casi todos los personajes Por no decir todos Están metiéndole que escalen o con probabilidad de crítico Véase por ejemplo Xiao o Diluc O con daño crítico como puede ser Utao, Eula, Ganju Y todos los personajes que están metiendo Kekin Todos los personajes también que están metiendo a día de hoy O sea esto es solamente el inicio De otros tantísimos que se van a aparecer en Genshin Impact Yo personalmente me quedaría con daño Crio Puede sacarle más partidos Sobre todo a Ayaka Ya que Ya que Sería mucho mejor Si puede escalar así Porque con el 15% del set El 5 de base Ya nos vamos a 20 Digo el 15% de la consonancia elemental Más su 5% Nos vamos a 20 Y simplemente con el set de nómada del invierno Lo vas a subir a 40 Y si les congelas Lo vas a subir En vez de 40 Lo vas a subir a 60 O sea sin necesidad Sigue siendo increíble Con poquito que consiga subestats Sería rentable Pero Pero se rumorea Que escalará con daño crítico Algo bastante evidente Que lo estamos viendo en todos los personajes A día de hoy No obstante Todas las habilidades de Ayaka Están full enfocadas a daño Crio E independientemente Si al final es con daño crítico Con daño Crio Crio Más el escalado de daño crítico En general Que le puedas dar Llegar a 200 Olvidándote de la probabilidad de crítico Como hemos visto Porque es por Crio Está super OP Es increíble Es muy muy potente Todo este daño Que se puede llegar a alcanzar Con estos personajes de Crio Pero ahora vamos a ver Un poco del gameplay antiguo De Ayaka Para que veamos Cómo funciona Porque tiene bastantes peculiaridades Por cierto Atentos también a Guba Increíble Vale Esto es de la primera beta Atentos a Guba Me parece unas risas El equipo que utiliza Es Bendy De una forma super mierder Pero lleva a Bendy Para bajar Pues eso Las diferentes resistencias Demás historias Y utiliza también a Bárbara Que es la verdad Un muy buen personaje Que llevar con Ayaka A día de hoy Ya que Te combina a la perfección Como ahora veremos Para realizar todas las habilidades Que puede hacer Ayaka Ayaka tiene una cosa Increíble Que es el taunt El meterse Digo el taunt El poder meterse en el sprint Bajo tierra Igual que hace Mona Pero Es esto de aquí Pero también tiene un contra Y es que cuesta un poco A veces al salir Poder golpear La ventaja que tiene Ayaka Es que tiene un talento Que él no lo tiene Que supuestamente A enemigos con menos Del 30% de vida Nada más salir Aparte de aplicar El elemento crío Y demás Provoca 300% De daño crío Y cuenta como Escala con el ataque Cargado de Ayaka O sea Los ataques básicos O sea Brutal Porque para jefes Que tengan mucha vida Y demás Cuando se queden al 30% Van a ver Una reducción increíble Por un talento Tiene tiempo de espera Y tal Pero Es lo que se rumorea A día de hoy Que todo esto Ya digo Puede cambiar Pero fijaros Que fácil es congelar Con Ayaka Ya que Con Bárbara Impregnas a los enemigos En un momentito De todo este tipo De Mira ya está Hidro Mastal Increíble Luego ahí tiene La habilidad elemental No sé si os habéis dado cuenta Ahora la volveremos a ver Que simplemente coge Y hace así Una especie de De área Para hacer Daño crío General Y también Las habilidades Van a ser importantes Mira Vamos a hacer la ulti Van a ser importantes Estas habilidades Como ahora veremos Más al detalle Y aquí está haciendo Todo el combo Primero Le embulle de crío Utiliza la habilidad elemental Y aquí viene la ulti Que son Tres espadas Que van cada una Hacia un lado Parecida a lo de Diluc O sea Pero tres de Diluc Y después Supuestamente Cuando llegan al final Explotarán Haciendo también Daño de crío En esa zona Solamente Que el único problema De ver esta Ayaka Nivel 20 Nivel 20 Sí Literalmente Nivel 20 Es que no tiene Ningún talento sacado Pero fijaros La potencia Que tenía la pequeña Ayaka Ya en la primera beta Una cosa muy mala Que la gente está molesta Es que le han reducido Una cosa muy importante Y es que ahora Lleva panties Lo siento chicos Lleva panties Es así Los ataques Mola un montón La verdad O sea Lleva la espada de sacrificio Pero los ataques Son brutales Ahí están todos los movimientos Que tiene Ayaka Los ataques normales Cómo funcionan Etcétera Y parece ser que no Embulle sus ataques En crío Lo cual pues bueno O sea No tiene por qué estar mal Necesariamente Este último ataque Es brutal El de guardar la katana Es impresionante Los ataques Estos son los normales Con todo de la historia Los ataques Que estamos empezando A ver en general También con Kazua Que nos dejaron ver En el trailer Eso es muy importante La habilidad elemental Sería tal que esta de aquí Hace en área Alrededor suya Un gran ataque De crío Aquí era donde se le veían Las braguitas Y es lo que a la gente Le volvía loca Ese ataque la verdad Es que es brutal Tal que así Os lo dejo Para que lo disfrutéis Sí Pero lo que mola realmente Es que es un ataque En círculo O sea Va a dar a todo lo que tengas cerca Y es verdad que combina Muy bien con Bárbara Por último la ulti Tiene este gran potencial Que es que crea Tres torbellinos Que van a ir atacando Hacia los lados ¿Cuál es el gran problema De estos torbellinos realmente? El gran problema es que Igual que le puede llegar A pasar a Deluxe Si no te puedes llevar A los enemigos Te vas a quedar Joder macho O sea solamente Vas a enseñar las braguitas ¿Cómo es esto? Bueno Os lo dejaré Mientras hablo El problema que tiene Estas cosillas Es que El gran contra Es que Si no te puedes llevar A los enemigos No vas a sacarle Tanto potencial Sigue siendo fuerte Pero no vas a sacarle Tantísimo potencial Por otro lado El imbuirse En crío Poder meterse abajo Está genial Porque a diferencia de mona Que te quedas Cansado Y no puedes Seguir cansado No puedes seguir Ella sí Porque coges Ahora si en un momento Utilizas la habilidad elemental Y esto te permite De manera indirecta Poder llegar muchísimo Más lejos Incluso que compañeros tuyos Te socorran así de fácil Eso sí Si los dos la cagáis Entonces no hay tu tía Unos ataques Bastante fuertes Todos enfocados en crío Ya que es lo más interesante De Ayaka Y tiene muchísimo potencial A día de hoy Con todas estas cosas Que os estoy contando Lo raro sería Que Ayaka No estuviera arriba del todo En todas las tier list Del juego Ya que es brutal Todo el daño Que puede llegar a realizar Y sabemos el potencial Que tiene crío Ahora mismo Gracias a todo eso Y esta buena ulti Pues puedes tener Muchísimo potencial Cuanto de bueno Ya se ha ido diciendo Que ningún personaje De los que vayan a meter De aquí en adelante Va a bajar del potencial De Xiao Y Xiao es verdad Tiene muchísimo potencial Si lo sabes utilizar Bien Pues muchísimo mejor Pero no es el mejor Mejor personaje del juego Evidentemente depende de ti De como lo equipes Pero va a ser bastante Bastante bueno En términos generales Todos los talentos Las constelaciones Y demás Están enfocadas En potenciar Tanto el daño crío Como aumentar El tiempo Se ha reducido El tiempo de espera De las habilidades O también Están pensados Para sacarle Muchísimo más partido A pues eso Todo el potencial Que puede llegar a tener Aumentando su recarga De energía Como es la constelación 2 Aumentando el daño crío Como sería la primera Habilidad Aunque solamente sea De la habilidad De meterte Bajo el suelo O sea De la habilidad elemental Que diga perdón O el resto de constelaciones Igual O sea Está enfocado En mejorar A Yaka Que está claro Que va a ser DPS Y para mí Va a venirse En la 1.7 Pero vamos Es especulación No lo sé A ciencia cierta Así que Mi recomendación también Es que si os gusta El personaje Esperéis A que esté La 1.7 Anunciada Para ver entonces Si que os pasa La cabeza O sea Deja de enseñar Las braguitas De Ayaka Juega un poco Con Ayaka Esperar A que salga Oficialmente La 1.7 Para entonces Valorar Que personaje De todos los dos Que estaban en el banner Si Klee Bueno ya Klee no Pero Kazuha O Ayaka O el otro Que se pueda venir O ninguno de estos Que personaje Te interesará más Así que chicos Vosotros me diréis Cuantas expectativas Tenéis en Ayaka Cuando creéis Que va a venir No quiero leak Simplemente quiero Que me digáis Vosotros Que es lo que pensáis Y del potencial Que tiene a día de hoy Este personaje Si os llama O no la atención De hecho Hay mucha gente Que se está planteando Meter dinero Por primera vez Cuando salga Ayaka Incluso para sacarla En constelaciones ¿Cuántas protogemas Tenéis ahorradas? Ahora mismo Para Ayaka Decidmelo en los comentarios Y de cualquier forma Si os ha gustado el vídeo Darle un like Suscribiros Si no lo estáis Para manteneros al día De todo tipo de noticias Ayakas Y demás cosas Del Genshin Impact Buen viaje Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!